El día de hoy les voy a enseñar un método que utilizo para disminuir el ping y subir los FPS. Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes. Y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Bueno, como podrás darte cuenta, yo actualmente voy a 60 de ping. De vez en cuando me da tirones y sube a 80 más o menos, ¿ok? Pero ¿por qué? No sé, esto es normal desde que me mudé aquí donde yo vivo. Que de hecho ya tiene un par de años y yo cuando vi que me mudé, pues obviamente vi un aumento de ping. Quieras o no, esto es completamente normal porque te alejas o te acercas de los servidores de tu videojuego favorito. En este caso, Fortnite. Pero por lo visto, en mi caso, yo me alejé un poquito. Y fue ahí cuando dije, pues sí cierto brother, si esto me está pasando y estoy seguro que a mucha gente le pasa. Pues ¿por qué no hacer un video de cómo solucionar esto? Y también para todos aquellos que les va mal de FPS, pues también sirve que este truquito les va a servir un poco de ayuda. Esto funciona principalmente para los jugadores de PC. Entonces, lo que van a hacer a continuación es irse a la descripción de este video y darle click al link que les voy a dejar para que vayan a la página de Exilac. Entonces, ya estamos aquí en la página y déjenme les digo que Exilac es una herramienta que todo mundo puede utilizar. Y que si no me equivoco, te da la opción de poder probar esta aplicación durante un par de días sin costo alguno. Ya después, si te convence, ahora sí ya si tú decides, te puedes comprar ya sea la suscripción mensual, que es la que menos recomiendo, ya que es la más cara. Porque básicamente te cobran de 5 pesos por mes, que eso viene siendo alrededor de casi 4 dólares. Pero si justamente vas a la página ahora mismo, gracias al link que te dejo en la descripción, pues tendrás la promoción de que si tú quieres contratar 2 meses, te darán un mes adicional completamente gratis. Esto quiere decir que recibirás 3 meses por el precio de 2 y cada mes te vendrá saliendo 50 pesos, así que en total pagarías 100 pesos por 3 meses. Cuando fíjate, aquí en un mes estarías pagando 75 pesos, quieras o no, si es un poquito más caro que esto y te sale más rentable esta segunda opción. Ahora, si tú dices, ¿sabes qué? Probé Exilac y me gustó muchísimo, pues puedes suscribirte en la versión anual, que actualmente se encuentra en promoción. Y básicamente por el precio de 2 meses, que básicamente equivale a un año, estarías recibiendo 3 meses adicionales completamente gratis. Eso quiere decir que estarías recibiendo 15 meses por el precio de 12 y prácticamente cada mes te saldrá en 36 pesos, lo cual quieras o no, es como la mitad de una suscripción mensual si la pagas mes tras mes. Entonces, obviamente, esta es la mejor opción. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya una vez que te hayas registrado, ahora lo que toca es descargar la aplicación. Aquí le das en descargar y cuando lo hagas, automáticamente la página te dirigirá aquí y es ahí cuando podrás descargar la aplicación de Exilac. La instalación es súper sencilla y cualquiera lo puede hacer. Eso sí, requieres tener un sistema operativo de Windows 7 o superior, pero también mucho ojo. Esta aplicación también funciona para los jugadores de móvil. Sí, así como lo oyes. Así que este truquito funciona para tanto los jugadores de móvil como de PC. Los de consola, como les dije, no lo necesitan debido a que las consolas están muy bien optimizadas para el tema de tener buenos FPS y todo eso. El caso es que aquí lo descargas, ya sea si eres jugador de PC o de celular y listo. Una vez instalado, ya lo que toca obviamente es abrirlo. Bueno, una vez abierta la aplicación, es súper sencillo de utilizar. Aunque sé que se ve un poquito compleja, créanme que no lo es. Pongan muchísima atención. Lo que tienes que hacer es básicamente jugar el videojuego que tú quieras optimizar. En este caso, pues Fortnite. Pero obviamente, para no estar buscando entre la lista de miles de juegos que tiene por aquí, pues yo escribo la palabra Fortnite y listo. O también me enteré que esta aplicación puede optimizar a diferentes aplicaciones como navegadores. Lo cual dije, ¿what? Cuando yo vi esto, me sorprendí demasiado, brother. Porque puedes optimizar navegadores como Chrome, que si de por sí ya tienen problemillas de rendimiento, pues aquí lo vas a poder optimizar. Opera, Edge, Firefox, etc. Pero también puedes optimizar lo que vendría siendo Discord, LOL, y varios sistemas que te sirven para hablar con la gente. Eso sí, no me lo esperaba y lo cual pienso yo que es una mecánica muy eficiente. ¡Wow! Mira, Epic Games, puedes optimizar Epic Games, puedes optimizar Garena de Free Fire, etc. ¡Lol! Es hipiquísimo. ¡Para LOL! ¡Yo no sabía esto! Apenas lo estoy descubriendo. Puedes optimizar un programa que sirve para grabar. La verdad es que no sé cómo funciona esto o para qué serviría esto exactamente, pero wow, está loquísimo esto. El caso, yo selecciono la palabra Fortnite porque es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Y ya una vez seleccionado el juego, lo que tienes que hacer es darle aquí, clic en donde dice All Regions Recommended. Ya que es la mejor opción para que esta aplicación te busque los mejores servidores más cercanos a tu computadora. Y por lo tanto, puedas jugar con un mejor ping. Entonces, también es importante que marques esta casilla que dice usar primero la ruta de mi país, aunque creo que esta casilla ya viene por defecto activada, pero aún así asegúrate de tenerla activada. Después, aquí le das a optimizar para que haga todo el proceso automáticamente por ti y que tú no tengas que estar buscando manualmente las cosas o configurar algo que realmente ni sabes cómo configurar, ¿verdad? Entonces, Exilac se encarga de configurar la mejor opción para ti sin necesidad de mucho esfuerzo. Una vez hecho eso, lo único que tienes que hacer es darle aquí, clic en donde dice Aplicar Rutas. Y listo. Una vez que ya hayas seguido todos mis pasos, ya estás listo para que el videojuego que tú optimizaste con esta herramienta lo puedas abrir. Listo, chicos. Ya acabo de entrar a mi primera partida con Exilac ya ejecutado, tal cual y como te mostré hace un momento. Y fíjate, me bajó un montón el ping. Pasé de tener 60, 80 como mucho a tener 26. ¡Wow! De vez en cuando me bajo un poquito más de 20. O mejor dicho, me baja de 20 y pasa a 17, 18, 16, mira. Pero en algunas ocasiones sube a 25, 30, exagerando. Entonces, quieras o no, es una mejoría que me ayudó a disminuir a la mitad el tema del ping. Que para los que no sepan, un ping alto o una cantidad alta en las estadísticas del ping, eso quiere decir que te va a ir peor el juego. Pero cuando el ping tiene muy pocos números o esos números son muy bajos, por ejemplo 30 o menos, te irá muchísimo mejor. Y así no te van a reemplazar las paredes tan fácilmente tus enemigos. Ahora, como podrás darte cuenta, de vez en cuando yo tengo uno que otro tirón. ¿Por qué? Porque aún no he configurado el tema de la mejoría de los FPS. Entonces, ¿cómo se le hace para mejorar o hacer este cambio? Para que así te vaya un poquito más fluida tu pantalla y no tengas tantos problemas de lagazos constantes y todo eso. Pues muy simple. Este procedimiento también se hace dentro de la aplicación de Exilac. Vamos a ver cómo se hace. Pues bueno, una vez ya abierto Exilac, lo que tienes que hacer es darle clic aquí a donde dice herramientas y automáticamente te mandará a este menú que pareciera ser un poco confuso, pero no lo es. Simplemente tienes que ir aquí a donde dice FPS Boost y aquí activar las siguientes opciones para que te vaya mejor en cuanto a rendimiento en tu PC. Definir prioridad máxima en procedimiento para juegos, darle clic así, también esto, esto, así como lo estoy haciendo. La gran mayoría se tienen que activar y en teoría con que tú ya hayas activado todas estas opciones, esta es la que menos importa, pero todas estas, con eso ya van a mejorar tus FPS. Pero mucho ojo, tienes que sí o sí reiniciar tu computadora para que los cambios se hagan efectivos. Obviamente no esperes que con tan solo un clic así de sencillo vas a mejorar tus FPS fácilmente. Esto debido a que las opciones que acabamos de activar pues tienen que ver directamente con el sistema operativo de Windows. Entonces es importantísimo que reinicies tu computadora para que se efectúen los cambios y todas estas cositas de Windows que te están perjudicando en tu rendimiento se desactiven y tú puedas jugar Fortnite de una manera más fluida. Esto aplica con Fortnite y con cualquier otro videojuego. O sea que básicamente esas opciones no son exclusivas de videojuego de Fortnite, sino que son exclusivas de la herramienta de Exit Lag. Así que chicos, espero este método que les he compartido el día de hoy les haya sido de ayuda. Si fue así, no duden en compartir este video con mis amigos para que ellos también se enteren de esta herramienta tan poderosa que fue capaz de disminuir mi ping a la mitad. Lo cual quieras o no, eso es un gran, pero gran cambio. Y de paso también no olviden suscribirse a mi canal con caparita activada para que así siempre estén al tanto de todas las novedades y filtraciones que ocurren en el mundo de Fortnite día con día. Te ha hablado Ender Recarget y te deseo que tengas un muy bonito día. Bye bye.